Trae el bolso para acá para que echemos chocos. La primera vez que ando robando chocos. Pero lo llevamos para Santiago. Sí, lo llevamos para Santiago para que haya un humito. Mire, sonríe, ¿eh? Vamos a hacer humita y pastel, ¿ya? Sonríe, ¿eh? Sonríe, ya. Están lindos los chocos. Sí. Oye, quiero apagar la cámara. Oye, María. Nos pillaron, nos pillaron. Haga la cámara, conche. Tu madre nos pillaron. Ya. Haga la cámara. Haga la cámara. Haga la cámara. ¿Qué pasa? ¿Qué está robando chocos ahí? ¿Vosotros? ¿Por qué, conche de tu madre? ¿Qué te crees, culiao? Porque te robaron un chocos, venía güeyán. Guazo, conche de tu madre. Y vos, vieja maraca, culiao. ¿Qué te venía a meter, vieja conche de tu madre? Te voy a entubar los chocos en la raja. Aquí están tus güeyes. Mételos en la raja, conche de tu madre. Tía, tía, nada. Vieja maraca, culiao. Guazo, culiao. Guazo. 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 Guazo.